El sociólogo Cirilo Otero afirma que grupos sociales, así como políticos y de la sociedad civil, tienen derecho de organizarse por separado, ya que tienen objetivos diferentes, pero por las condiciones en el país van a comprender que es necesario ir a la gran coalición. En principio todos tenemos derecho a organizarnos de distinta manera. Evidentemente cuando uno analiza las condiciones en que tiene el país, se necesita un acercamiento mayor para estar muy fortalecido frente a la dictadura, que sabemos que ha hecho fraude, se ha robado las elecciones, es una dictadura deshonesta, y entonces se necesita una oposición fuerte. Pero bueno, yo creo que en este momento es importante que la gente se organice de distintas maneras, pero va a haber un momento en que van a comprender que es necesario ir a una coalición, y eso es lo que no hay que permitirle a la dictadura que deje amarrada la posibilidad de una coalición. Incluso algunos agentes de la dictadura están hablando sobre el texto que firmó el señor Ortega con el señor Almagro, hace que tenía su vigencia para tres años, y ahí dice que hay que abrirle el espacio a las propuestas uninominales, es decir, cualquier ciudadano, yo por ejemplo, me consigo 5.000 firmas y ya puedo jugar en las elecciones próximas. Pero eso evidentemente que divide terriblemente el número de opciones, sin embargo ese es el pensamiento de esta sociedad y hay que respetarlo. Otero agrega que al gobierno le conviene otorgar personería jurídica por la imagen pública e internacional. Para dársela como que si fuera demócrata, pero quienes deben de decidir si se alían o siguen pidiendo personería jurídica son los movimientos sociales y eso tienen toda la razón para hacerlo de una u otra forma. Yo creo que al final, cuando estemos ya en ese proceso electoral, frente a una realidad, va a haber necesidad de juntarse. Y ahí es donde está la inteligencia de cada una de las organizaciones y de sus líderes y lideresas. Porque comprender que unidos podemos impactar más es importante. Noticias 12, Darlen Tellez.